Bajo el reflector, en tu playlist, en la arena, conócelos y una recomendación. En Bajo el reflector vamos a ver los premios de la Academia Bulltine en Benla, que es los Golden Benla. Estos premios reconocen a las mejores transmisiones de televisión en Finlandia del año y a sus autores y artistas. Son organizadas por Iles Arradionen, MTV y Sanoma Media Finland. Los Golden Benla son votados por la Academia, profesionales que trabajan en la industria. Sami Ziko y Uotinen estuvieron a cargo de la alfombra roja, así como unos sketch muy peculiares. El único momento musical para amenizar esta noche estuvo a cargo de Apocalíptica, que también estuvo en los Emagala. En un momento les diremos las categorías y los ganadores a los Kultainen Benla. This is Acting es el séptimo álbum de estudio de la cantante y compositora australiana Sia. Fue lanzado el 29 de enero del 2016. Un álbum electropop que se compone de canciones escritas por Sia, que fueron rechazadas por otras femeninas de pop. Recordemos que Sia es cantante, productora, compositora y actriz australiana. Alive, el primer sencillo del álbum, fue lanzado el 24 de septiembre de 2015. El segundo sencillo, Chip Drills, con un gran éxito comercial, llegando a entrar al top 5 en varias listas de éxitos musicales. Y marcando su primer número 1 en el Billboard Hot. El álbum recibió críticas generalmente positivas por la industria, que felicitaron a la producción y a la voz de Sia. El álbum debutó en el número 1 en Australia, también alcanzó el número 4 en Billboard, vendiendo 81.000 unidades equivalentes del álbum en su primera semana. Fue increíble, ¿no? Sí. Convirtiéndose estas fechas en las ventas más altas de Sia en los Estados Unidos. Sia se embarcó en el Nostalgic for the Present Tour en septiembre del 2016. La primera categoría de la noche, que fue Noticias, Actualidad y Serie de Asia, ganada por Vivo 24 Horas. Tämän päivän aikana, lähes 200.000 suomalaista saa hoitoa. Talk show para Jokilasa Maria Veitola. Yökylässä Maria Veitola. Torstaisin yhdeksältä. Estilo de Vida ganó Ina, Love Porno. Entretenimiento musical por Alastiklubi. Para esta categoría también estuvo nominado el reality Vine Elama, que ya hemos hablado de él. Guionista del año para Ate Jarvinen. Y en esta categoría se contempló a la serie, una de mis favoritas, que se llama Carpi. Serie dramática para Keisari Arnio. Uno de los premios que, a mi parecer, lo tiene bien merecido, es el de Mejor Actriz para Pilha Vítala, protagonista de Carpi. El documental de Chic también obtuvo una nominación, sin embargo, no obtuvo el premio. Y este acto, pues, hubiera cerrado con broche de oro la salida de los escenarios, pero, pues, no se le dio el reconocimiento, lamentablemente. El Teatro del Lago es un teatro ubicado sobre la orilla oeste del lago Yankee-Jugue en Frutillard. Se destaca por ser uno de los centros culturales más importantes de Sudamérica y el teatro internacional más austral del mundo. La construcción del teatro se gestó gracias a la iniciativa de un empresario que quería construir un nuevo recinto cultural para albergar las Semanas Musicales de Frutillard, un festival de música doctrina, que habían quedado sin sede tras el incendio del Hotel Frutillard en 1996. El teatro fue inaugurado el 6 de noviembre del 2010, luego de 10 años de trabajo y una inversión de aproximadamente 20 mil millones de dólares. ¡Wow! Una gran cantidad de dinero. Convirtiéndose al momento de su inauguración en el espacio para conciertos más grandes que se haya construido en el país desde los años 1950. Además de atraer a estrellas internacionales, el Teatro del Lago tiene un importante programa educativo que ha becado a más de 30 mil niños y jóvenes. Para finalizar, es la canción Dancing on my own, en español que se llama Bailando por mi cuenta. Es una canción del artista sueca Robin, incluido en su quinto álbum de estudio que se llama Body Talk parte 1. La canción fue compuesta y producida por Robin junto a Patrick Berger. Dancing on my own es una balada electrónica que habla de una protagonista femenina que baila sola en un club mientras vea a su ex amante con otra mujer. A causa de esta canción alcanzó la cima del Sbering Top List 10, convirtiéndose en el primer sencillo de Robin en obtener el primer puesto. La canción también estuvo en los Top 10 de Dinamarca, Noruega, Escocia y Reino Unido. La canción fue nominada a uno de los premios más importantes de música por el mejor ritmo dance. Esperemos que les guste. Gracias. Gracias. Gracias.